Después de muchos años sin hablar de las instituciones, se trata o están explicando o suponiendo que la pena de muerte es la respuesta política al incremento de delitos violentos, de delincuencia, de asesinatos, es decir, de criminalidad. Para mis clientes nacionales, eso no es ninguna situación temática. En los resultados es un delito que está mixto.